Pirrita, pirrita Y el celador de moda La Asayi Eperalta, mi papá Personaje El celador de moda, ahora pasó de hospital, de puerto de salud Para edificio, edificio clase alta Deja que te cuente con detalles tu versión Lindo, lindo, lindo Y tú verás si sacas una conclusión Que tú eres mía Yo te aseguro Contigo quiero muchas cosas a futuro Contigo todo Es que no hay nada A mi recuerdo cuando estabas en mi cama Los rumores Que eres mi mujer Que eres mi mujer Que eres mi mujer Que yo quiero amanecer Que eres mi mujer Que eres mi mujer Que eres mi mujer Que eres mi mujer Ahí dicen el lápiz papi guaylo Ahí en sintonía Original Que eres mi mujer Que eres mi mujer Yo te aseguro Yo te aseguro Contigo quiero muchas cosas a futuro Abro de los peluqueros Callecita tremendita Págalo Dilo y nada Salúdame allí la virgo Y la gente en campesas en mi cama Dice así Los rumores Espíralo Que soy tuyo Díselo Que no hay nadie como yo Del que te hablan Era yo Compadre Adotato Carajo Nada de bucilla Nada de bucilla Nada de bucilla Del que te hablan Era yo Esto vamos Mi compadre Eben Y Raime González Esta es la DEA Cero chota Cero chota Falta la coba Ay señor Ay 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 Al fin señor Escuchate Ay 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 Tiene que invitarme Un domingo de esto Para su programa Si señor Usted pone las canciones Que usted pone normalmente En su programa Y yo me meto Hace una orilla Dale dale Yo te escribo Pero vamos a cogerlo de sorpresa A reírme un rato Con Kevin Te traemos de Del traguito ese De la arañita Que ese es que lo hace llorar ellos Ya lo tengo ya Visteado Allá tengo una caja Ay compadre Antorno Areva Lo digan al PT Que me salen de ranking Oye mi compadre Oye Alvarito Que por no dejar El de soco Carajo Y el mofre Llevarte mi compadre pipa Abandonen el área Este es Pila, 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 pila Pila, pila, pila Si tú quieres Yo te doy Lo que quieras Por la noche Tiene todo ese hico Que soy tuyo De a los cubios Contigo Quiero amanecer Ay si tú quieres Yo te doy Lo que quieras Para la noche Tiene todo ese hico Anima Pantera Oye Pintura David Peluquero Marito Chevrolet Canalete Yo te doy Mami yo te doy Mami yo te doy Que le dé rabia Pero tienes que tirar Buen canalete Mijo Ryan David Anima Pantera Abandonen el área Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Si tú quieres Yo te doy Mami yo te doy Mami yo te doy Mira que soy tuyo Dejar los cubios Contigo quiero amanecer Si tú quieres Yo te doy Lo que quieras Para la noche Entera Que te doy Mira que soy tuyo Dejar los cubios Los rubores Deja lo que siga Que yo sé Que eres mía todavía Te gustó Como yo te lo hacía Como yo te lo hacía Como yo te creía Le pueden decir Cualquier cantidad De cosas de mí Que yo soy un perro Que yo ando por aquí Que yo ando en las farándulas Que me vieron en esto En lo otro Pero ella sabe Que yo soy yo Que tú eres mía Y tienen que tirar Buen canalete Para que ella me olvide Contigo quiero amanecer Oye Luquardo Contigo proteger ¡Linda canción! ¡Señor! Aún recuerdo Cuando estabas En mi cama Escucha, escucha Los rumores El viral de mi mujer De eso tú y la señal Que eres mi mujer Pero el no hay nada Todo el que te doy Que yo ando en la mañana Que los rumores Que los幸ipitos De que yo ando en la downloads Bueno ANTO Pérez Salud Ana de Fernandes Y ese es Martínez, Pura Punti Cristian Perreo, en San Ornopre Hermano, ya todo disco Ver y carita San José Y compadre Y me diseño, papá Si tú quieres yo te doy lo que quiera Toda la noche entera que te doy Mira que soy tuyo Dejando orgullo contigo Que lo mereces Si tú quieres yo te doy lo que quiera Toda la noche entera que te despega Le dicen el lápiz Porque cuando uno marca bien, mi hermano Donde uno llega le daña a la noche Este ya llegó Fuera mi socorro, Ronald Barca Se pegó, se pegó Si tú quieres yo te doy lo que quiera Toda la noche entera que te despega Mira que soy tuyo Dejando orgullo contigo Que lo haces que nunca falla Que tú eres mía Yo te aseguro Contigo Somos tremendistas y en boceta Que bien polarizado Contigo todo Digo párenlo y cuánto carajo Tú lo hicimos mucho Oye, garcita Carlos Tarsi Manito Carlos Tarsi ¿Cuánto te quiero, Carlos Tarsi? No rumores, olvídalo Que soy tuyo, díselo Que no hay nadie como yo El que te habla es vera yo No rumores, olvídalo No tiene nadie Fíjate Carlos Tarsi Maldito Figueroa A Faldino Figueroa Y la cosita rica La cosita en San, 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 san El baile va con jota Y todo Se pegó, se pegó Si tú quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche Quiera que te despega Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame ¿Qué pasa? ¿Estamos solos Cartagena? ¿Qué pasa? ¡Ego para el fecho estil! ¡Fencho al peluquero! ¡Lo siempre! Si tú quieres yo te doy lo que quieras Para la noche entera que te den ¡Clandoble! ¡Antonio! ¡Clandoble! ¡La buena! ¡Doquito! ¡La buena! ¡El tremendo! ¡Al marido! ¡Vladín! ¡Vladín! ¡Y Julio César! ¡El emperador! ¡Están en Olímpica!